Música 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 Y ahora覺得 muy cansado de las cosas que están vimiendo Salí citaresgonos Música 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 Yo de a mi vení, las malas que estaban en la salida, lo que yo recibí Déjame defender, simplemente me detallí Y para donde hacerme, esa fue la fe de mi morir Si era mucho flor, me acerdo yo a mi fueron su sueño Los masajes de los dos, y a mis compañeros, como se les verran los ojos Quiero en este infierno, y dije aquí ya la perdimos yo Ya no pude más, rumbo al hospital, y con su gente no le pude amar Pero ya va a librar, se mira su igual Tu seré la última palabra No hay salido de otra historia igual Que vivan para contarla ¡No!